El director de operaciones de defensa civil que, bueno, obviamente también son convocados por este hallazgo allí en cercanías del balneario. Hola, Oscar, buen día. Hola, sí, buen día, disculpame. Sí, te escucho. Sí, ¿podremos hablar? Si no, te llamamos en un ratito. Ah, bueno, bueno. No, no, dale, dale. Oscar, bueno, contame qué es lo que se puede decir respecto de este hallazgo y qué es lo que tienen como información hasta el momento. Lo único que te puedo confirmar es que es un cuerpo, no se sabe si es masculino o femenino, no se sabe el tiempo que está dentro del agua porque no se puede acceder, porque está parte, si bien está dentro del agua, está entre una maleza muy alta. ¿Puede ser que hay un árbol ahí, Oscar? Sí, pero aparte de eso hay un árbol, hay mucha maleza, muchos restos de... Es justo donde da la curva, el río, justo a todo lo que trae el río cuando es crecida. Exactamente. Así que no puede llegar la embarcación, así que se ha pedido la colaboración a la embarcación de bomberos que tienen menos calado para ingresar. Esa es la famosa curva que queda detrás del balneario, ¿no? Exacto, está desde el ranchito, ¿viste? Desde el islote que tiene el rancho. Sí. Oscar, ahí se cortó. Bueno, está en una zona de dificulto, sacó la señal. Bueno, bueno, allí está trabajando entonces el personal de defensa civil, también junto a la prefectura, que recordemos, está analizando las tareas en el lugar y este dato que acaba de dar Pellegrini, ¿no? Que es un lugar de difícil acceso. Que han pedido la colaboración de bomberos para que puedan acceder. Con la embarcación, ¿no? Exactamente, que tal vez con la embarcación de ellos era posible acceder, bueno, por lo que dijo, la cantidad de maleza que hay y demás. Bueno, vamos a también seguir enseguida con más contactos aquí en la mañana. Avancemos, chicos. Galletitería del Teatro te espera en Anchorena 1175 con todas las ofertas. Fábrica de pastas, baradero, variedad y calidad en pastas artesanales.